Hoy vengo a traerte una propuesta para algo grande que va a ocurrir mañana lunes 25 de marzo. Los que me seguís, incluso los que habéis hecho este sábado y este domingo el curso de magia, sabéis que para los magos la luna es muy importante. La luna emite una vibración, una frecuencia que activa sobre todo el tercer ojo y nos ayuda en muchos procesos de transmutación espiritual. Mañana, lunes 25 de marzo, empieza ya el cambio de la primavera. La primavera ya está entrando en muchos países, aquí en España y en muchos países entra la primavera. En magia, la primavera es un estado emocional, de alegría, en el cual dejamos ya la tristeza del invierno, la tristeza interna. Es una esperanza. La primavera en magia nos trae la esperanza de nuevos comienzos. La luna de mañana, que la llaman la luna del gusano, porque la llaman así porque esta luna suele propiciar a que salgan las larvas de gusanos de distintas especies, como lombrices, escarabajos y demás. Pero la luna de mañana es una luna muy importante y muy poderosa, la luna llena de mañana del 25, porque 5 y 2 son 7. Ya tenemos la energía numerológica del 7. El 7 es un número cabalístico divino, poderoso. Pero además, la luna de marzo de mañana nos traen cambios. Por tanto, es el momento mañana de hacer rituales para incentivar cambios o que ocurran cosas, porque es una luna muy especial que trae una energía maravillosa. Si tienes un juicio pendiente, si quieres empezar un nuevo trabajo, una nueva pareja, todo aquello nuevo que quieres que comience en tu vida, pero que se bloquea, que está bloqueado, pues mañana lunes es muy, muy buen día para hacerlo. Hay muchísimos rituales para hacer con luna llena, pero yo digo que tampoco hay que complicarse mucho. Dado que queremos dejar lo viejo, el invierno, y traer lo nuevo en la primavera, pues es algo tan sencillo como mañana, a una hora que tú sientas, aunque en mágica siempre se dice que la mejor hora es las 12 del mediodía, o depende de qué caso, las 12 de la noche, pero en todo el día del lunes de mañana 25 de marzo, cuando tú lo sientas, tienes que coger en un papel y escribir todo aquello que ya no quieres en tu vida, lo que ya no quieres. No quiero este trabajo, no quiero esta pareja, no quiero la tristeza, no quiero la enfermedad, no quiero lo que sea que no quieras, lo escribes. Mañana, cuando haya la luna llena por la noche en tu país, te pones delante de la luna llena mirándola fijamente, sintiendo su energía, y coges un recipiente, pones esa hoja con todo lo que no quieres, lo quemas, y según ves cómo se quema, tienes que ir diciendo en voz alta, ya no estará esto en mi vida, porque ya se va para que entre lo nuevo. También el día de mañana, el lunes 25 de marzo, la luna llena del gusano, es un buen momento para hacer introspección. La luna llena nos inspira, nos debe inspirar a encontrarnos, a mejorar, a saber, a conocer ese ser interno divino que tenemos dentro de nosotros. El día de mañana 25, con esta luna, puede cambiar tu vida, y además puedes llenarte de la energía que mañana vamos a experimentar. Por ello, este pequeño vídeo es para invitarte a que mañana 25 de marzo, puedas hacer un pequeño ritual y, sobre todo, meditaciones para captar la maravillosa y poderosa energía de la luna llena que mañana nos bendecirá. Gracias, bendiciones, sé feliz. Gracias, bendiciones, sé feliz.